Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Sí, o de lado o como charló, de frente pero con los pies abiertos. No, pero este puente se tambalea. No te pares, pasa por si acaso, no sea cosa que... No, 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 no... No, 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 no... Es que como están a distintos niveles. ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Cuánto tienes que caer ahí? Ya, pero más tarde, cada uno de los tiempos. Todas las piernas, conmigo, 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 conmigo. Venga, ¡hombra al agua! La está guardándose en las cámaras. Se rompe la cuerda aquí, te pega un caragazo. Si se rompe la cuerda, te pega la guía. Se rompe la cuerda aquí. No. 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 José, déjame el pasillo para grabar primero. ¡Vale, vale, vale! ¿Puedes pasar por detrás de mí? Sí ¿Puedes pasar por detrás de mí? ¿Puedes pasar, María, por detrás? ¡Agárrate a mí! ¡Agárrate a mí! ¡Agárrate a mí! ¡Agárrate a mí! ¡Agárrate sin miedo! ¡Agárrate a la mochila a mí! ¡Agárrate a mí! ¡Agárrate a mí! ¡No te debes confiar en la cuerda! Es que si no te puedes pegar! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.